A largas riendas pensamiento loco, si descansa el amor con la venganza, que cuando entre los males hay mudanza, yo pienso que los males duran poco. Si con tus alas el remedio toco, no se anegue en la pena la esperanza, logre su pretensión la confianza, si al cielo con mis lágrimas provoco. Mitigad, corazón, vuestros desvelos, esforzad el valor de mis porfías mientras os miran los piadosos cielos, porque con celos estorbar dos días que no se gocen los que dan los celos, basta para templar las penas mías.